Dos personas fueron detenidas en Angol como resultado de algunos robos efectuados en la avenida Higgin de nuestra ciudad. En un rápido operativo, Carabineros logró dar con el paradero de estos antisociales. El personal policial se abocó a la búsqueda de la primera denuncia del hecho y al realizar el registro de las vestimentas de los detenidos, ellos portaban alguna especie producto del delito. Uno de ellos se dio la fuga, fue perseguido por el personal y lograron darle alcance y fueron los dos detenidos. Estas personas pasaron a control de detención el día de hoy, se recuperaron especies celulares y algunas otras especies que estaban adentro de los vehículos. Ellos trataron incluso de uno de los vehículos forzar la chapa para llevarse. Lamentablemente para las víctimas, así como también para la comunidad, se trata de menores de edad, razón que permite que estos promiscuos delincuentes queden en libertad. Como son de menor edad, entre 16 y 14, quizás queden en libertad, pero vamos a tener siempre un monitoreo sobre ellos, porque si ellos son los que están cometiendo los delitos, vamos a tener siempre monitoreándolos cuando anden deambulando la vía pública, porque al parecer serían uno de los autores de este tipo de hechos que están ocurriendo en Angola. Ambas policías se encuentran extremando recursos y realizando reuniones con la autoridad, con el fin de brindar mayor seguridad a la comunidad. Pero lamentablemente está comprobado que el aumento de los delitos en la comuna son por incursión de menores de edad quienes se amparan en el hecho de ser inimputables ante la ley.